Muy bien, continuamos en el décimo encuentro de monitoreo de malezas, enfermedades y plagas. Ahora estamos con el ingeniero Roberto de Rossi, del departamento de fitopatología de la Universidad Católica de Córdoba. Roberto, muy interesante el tema, vos abordaste todo lo que tiene que ver con enfermedades de maíz y lo llevaste por una serie de ítems que tenemos que respetar para mitigar todos los problemas. ¿Cuáles son estos ítems? Bien, bueno, lo que veníamos hablando en realidad es que en estos últimos años vemos que hay un incremento en el complejo de enfermedades en el cultivo de maíz, principalmente llevado por las características agronómicas con las que nos estamos manejando, es decir, la fecha de siembra tardía, que ya es una realidad en grandes áreas de la zona en la que se siembra maíz, híbridos que son susceptibles, la siembra directa, la poca rotación, es decir, todo un complejo de características agronómicas que hacen que el cultivo en este momento esté pasando por una presión de enfermedades bastante importante. Dentro de eso, lo que planteamos y lo que nos invitó a plantear acá Beto Peralta en el encuentro, era ver qué podíamos hacer como manejo de todo este complejo de enfermedades. Las preguntas, y es más, las preguntas después de que terminamos de hablar, siempre hicieron hincapié en puntos específicos, qué hacer con un control, qué hacer con qué fungicidio utilizar. Y lo que nosotros estábamos planteando es, hay varios puntos en los cuales nosotros podemos trabajar o empezar a trabajar para tener un manejo más integrado o integrador, en el cual tenemos varios conceptos a tomar para poder tener un mejor manejo de todas estas enfermedades que estamos teniendo. Sin lugar a duda, podemos empezar con lo que es la resistencia, conocer cuál es el perfil sanitario de nuestros materiales, saber cuál híbrido, poder seleccionar nuestro híbrido, no solamente por el potencial, sino para cada microregión donde sabemos que hay problemas, como tizón en zonas más cálidas y de más lluvia, o como roya más al sur, con temperaturas más frescas, saber cómo se comportan esas regiones y esos materiales. Partimos desde esa base. Luego de la selección de nuestro material, podemos y queríamos contarles que hay muchos trabajos en lo que es la semilla, lo que son los curas semillas que van en la semilla de maíz. Hay un cambio muy grande. En estos últimos años se ha pasado de curas semillas simples a estar trabajando en curas mezclas de cuatro ingredientes activos. Es decir, hay una evolución muy grande en el tratamiento de semillas. Ya sabemos que la semilla viene tratada desde el semillero, pero es importante saber que se está mejorando todo este trabajo. Pasamos de ahí a hablar de la rotación, de la fecha de siembra, saber que la fecha de siembra influye muy mucho en las condiciones ambientales por las cuales el cultivo va a pasar. Mientras más tarde lo sembremos, generalmente está pasando el cultivo por etapas de mayor presión ambiental, con menos radiación, con más humedad. Entonces, ¿qué hace? Que algunos patógenos se vean favorecidos. Uno generalmente piensa siempre lo que tiene que ver con insectos y con el BT, bueno, se resolvió. Pero tenemos un tema con patógenos y los patógenos de suelo, ¿cómo juegan? Bien, justamente es eso. Es decir, tenemos problemas. Si nos ponemos a pensar este año, el otro punto, siguiendo esos puntos que veníamos hablando, es el monitoreo que viene muy relacionado, que lo voy a decir, de insectos. Estamos muy acostumbrados a ver el maíz, un solo problema, o ver momentos muy puntuales. Estamos acostumbrados en un monitoreo en soja, tenemos creo que todos una gran habilidad en ir y ver una vez por semana, sabemos cuáles son los insectos o las enfermedades que vienen, cuándo van a venir, sabemos cuánto vamos al lote, pero cuando pasamos a hablar de maíz, generalmente el monitoreo es bastante más errático. Vamos a la siembra, vamos a ver cómo emergió, en algunos casos cuándo se refertilizamos, y si no tenemos problemas con cobolleros porque tenemos tecnología o estamos en una zona de bajo presión, se vuelve normalmente a choclear. Entonces hay un desfasaje y llegamos con problemas de enfermedades que ya, como no llegamos a un momento monitoreando más ajustado, llegamos con severidades muy altas. Y ese es uno de los problemas que estamos viendo, problemas altos, una ocurrencia en realidad de mayor cantidad de enfermedades y con mayor intensidad, por las condiciones ambientales y por las fallas nuestras en monitoreo. Muy bien, Roberto, te agradezco mucho, un tema muy interesante para seguir hablando, todo lo que tiene que ver con el manejo y no con la aplicación en sí, tecnología de procesos y no de insumos. Gracias, Roberto. Muchas gracias.